Hoy entra en su tercer día la huelga decretada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. La UTIER se presentó ante el comité nombrado por el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, para atender el tranque en las negociaciones para un nuevo convenio colectivo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Alberto Rullán nos dice más. El liderato de la UTIER dejó claro que su matrícula está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, a pesar que el gobierno solicite la asistencia de los tribunales para levantar la huelga, si es que entiende que atenta contra la salud y la seguridad pública. Yo respetaría un interdicto de un tribunal si es que les exige que salgan de las calles y levanten la huelga. Yo voy a respetar lo que mi conciencia diste, voy a respetar el mandato de nuestra matrícula y sobre todo voy a respetar un derecho constitucional y un derecho natural de los trabajadores a decirle el derecho a la huelga. Aquí la esclavitud se acabó hace más de 200 años. El sindicato presentó sus propuestas ante el comité designado por el gobernador como respuesta al tranque en la mesa de negociación. Dicho comité no fue activado para mediar, sino para rendir un informe a Fortaleza como parte de la activación de la ley 11. La impresión que nosotros tenemos es que ellos se sorprendieron con los hechos. Nos dieron esa impresión, por lo menos, de que se sorprendieron con los hechos que nosotros les presentamos. Por ejemplo, ellos no sabían que nosotros estuvimos negociando, que hubo la presentación de nuestra propuesta. Propuesta económica que ha sido enmendada en tres ocasiones por el gremio, pero que no ha sido contestada al momento por la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. No hay forma de mover una negociación cuando no hay una propuesta del patrono que nosotros podamos considerar. Entonces, por eso es que nosotros decimos, nosotros le dimos ya el techo, pónganos ustedes el piso, porque ya uno sabe que la negociación se define en un punto de encuentro entre el piso y el techo. Y el que este comité vaya a rendir un informe no impide que las negociaciones continúen, por lo que los integrantes de la UTIER invitaron a la corporación pública que se siente nuevamente con ellos en la mesa de negociación. El comité designado por el gobernador no estuvo disponible para atender a la prensa. Alberto Rullán, Noticentro.